Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar 5 helados que no te gustaría probar. Así es, hoy vamos a conocer el lado bizarro de un postre muy popular y que la mayoría de nosotros nos gusta mucho. Es difícil de creer que estos sabores de helado sean tan populares en algunas partes del mundo. Si eres un fan de los helados y pensabas que podías ser capaz de comer cualquiera que te pusieran enfrente, tal vez al conocer estos 3 tipos de helados se te quite el antojo. Número 1 Comenzamos con un helado fabricado en Tokio. Se le conoce con el nombre de Basachi Ice, también conocido como el helado de carne. Sus sabores más populares son carne de caballo, lengua de vaca, ballena y calamar. Para disfrute del comensal, el helado incluye trocitos de carne del sabor preferido. Número 2 Aunque ya fue prohibido en muchas partes donde se vendía, este helado se sigue fabricando en algunas partes del mundo. Originalmente creado en Londres y conocido como el helado Baby Gaga, este helado está hecho con vainilla y ralladura de limón. Te preguntarás entonces que tiene de raro. Lo peculiar se encuentra en su materia prima, ya que está hecho con 100% leche materna. Número 3 El helado de haggis Seguro te preguntarás que es eso. El haggis es una preparación típica de Escocia, que consiste en intestinos de oveja con harina de avena, cebolla y especias. Todo esto hervido dentro del estómago del mismo animal. Ahora imagínate un helado con sabor a ello. Suena muy rico, ¿no? Eso es todo por hoy amigos de YouTube. Si te gustó mi video, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto.